Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi huida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el revir no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casar Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor Divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sí sé que nunca se apagará su llama Que salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Y su misericordia es mi campeón Y he despertado en el revir no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo Y no he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo dueño Soy querido Soy querido Amén.